Música Mira estamos en el campo San Patricio y estamos realizando el carguillo Este tipo de corte es el corte manual Música Realizamos este tipo de carguillo por evitar de quemar la caña Evitamos la quema de caña porque nos encontramos cerca a la población Música Sí, una de las ventajas es que no se contamina el ambiente Y otra es que ya no tenemos este problema con las cañas Con los que tienen su chacra al lado, con los que colindamos Ya evitamos los problemas con ellos también Música Música Agroindustrial Paramonga Separados para protegernos Juntos para abastecer al Perú Música Música Música